Hola amigos, un saludo cordial. Bueno, aquí estamos nuevamente con esta radio BEF híbrida, la quise nombrar así, y voy a hacer un pequeño recuento. Por lo tanto, quisimos hacer este, digamos que este Frankenstein, para solucionar una petición de una amiga y colega mía de la radio, que en un principio me solicitó a ver si yo podía repararle o montarle una radio BEF. Y bueno, afortunadamente, en la búsqueda entre las placas que tenía en un cajón, encontré esta placa, que procede de una radiograbadora casetera de marca desconocida, y bueno, intenté devolverla a la vida, y afortunadamente lo logramos. Entonces, nos quedó pendiente en que la montábamos, y pensé en montarla en este chasis de un radio BEF 206, y bueno, así complaceríamos a mi amiga Mercedes Ocias, para que se lo enviara a su papá, que estaba deseoso de tener una radio BEF, entonces bueno, este pequeño engendro que hemos hecho aquí, dio resultado. Me siento muy contento, porque hemos podido devolver a la vida este aparato, que estaría tirado en placas, en cajones, y en los muebles también, de todos estos equipos. Y bueno, solucionamos el problema, sacamos una radio, devolvimos a la vida este aparato, y bueno, ya creo, si no me falla la memoria, que estaríamos en el quinto video tutorial sobre esta radio BEF 206 híbrida, como le denominé. Y entonces, bueno, nos habíamos quedado en colocarle, bueno, ya tenemos aquí el cable de línea, cordón de línea, que era otra de las cosas que nos quedaba, le montamos aquí, hicimos este... esta conexión, le pusimos aquí un condensador de 100 nano, esto es la nomenclatura japonesa 104, a 250 voltios, un portafusible, ahí tenemos su fusible, entonces todo esto lo vamos a colocar aquí, en este espacio, que es donde iría originalmente la fuente de alimentación, y ya ganamos por ahí, ya montamos esa parte, entonces teníamos que... también ya le conectamos el interruptor del potenciómetro, le cambiamos el potenciómetro, este era el que en un principio estábamos cogiendo para hacer este montaje, y no me quedaba, me bailaba un poco dentro del chasis, entonces decidí colocarle un potenciómetro de estas mismas radios BEF, ya la cablería le pusimos sus bridas, o sea, estamos más o menos tratando de acotejar las cosas lo mejor posible, y le pusimos el LED, que en un principio estaba en las disyuntivas, si lo iba a poner, si no lo ponía, entonces decidí al final colocarle un LED, eso era lo que vamos a decir que a grosso modo, nos había quedado del otro video tutorial, y bueno, ya estamos casi, pudiéramos decir, que en la etapa final de este montaje, de esta radio BEF 206 híbrida, vamos a virarla, aquí podemos ver, que no se ve nada mal, la adaptación que le hicimos aquí con el conmutador de la AM y la FM, lo que he tratado en todo momento es de respetar el diseño del fabricante, para que no se notara tanto la diferencia, y bueno, colocado este mueble, le pusimos este botón, que sencillamente es ornamental, no cumple ninguna función, al igual que el del cambio de banda, también, para que no desluciera, entonces eso más o menos, es lo que hemos ido haciendo, respetando el diseño del fabricante, aquí ya, como pueden apreciar, tenemos el LED, un LED amarillo, después voy a tratar algo sobre, sobre, los LED, precisamente, por mis amigos aquí en Cuba, en especial a Israel, a Rey, a Luisito, colegas míos también, y que les gusta todo esto de los, vamos a decir, como aquí en Cuba, lo decimos, les gusta cacharrear, y bueno, voy a hacer una pequeña explicación también sobre eso, entonces amigos, ya vamos a probar, ahí tenemos apagado, tenemos el encendido, aquí estamos en la FM, tenemos aquí la FM, aquí la FM, queENTO, para hablarte muy bajito, cuando llegues a mi hombro, en demasiada tempestad, para un viaje, ¡Gracias! 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 Vamos a ponerlo en AM. Aquí tenemos la AM. Tras que dejaste... ¿Tú me guardes? Bueno, ya tenemos la radio funcionando y ahora lo que nos queda es prácticamente nada. La idea sería ubicar ya esta radio, ya colocarle su tapa, ajustar algunas cositas, pero bueno, ya estaríamos en el proceso final de esta radio VEF-206 híbrida. Amigos, estoy contento porque pudimos solucionar esta radio. La hemos podido echar a andar. Les decía porque, como les había comentado anteriormente, habíamos colocado un LED en la... Aquí lo tenemos, habíamos colocado un LED. Entonces, para algunos quizás sí es ya conocido. Cuando tenemos un equipo, como en este caso, es un equipo que no traía en ningún momento un LED y queremos colocarle... Pues bueno, lo primero que nosotros haríamos sería medir el voltaje que nos suministra la fuente. Sabiendo el voltaje, en este caso, teníamos 7,8 voltios, que era el voltaje que teníamos. Pues bueno, eso lo vamos a redondear a 8 voltios. Y nos haría falta saber qué resistencia es la que le vamos a colocar al LED para que funcione correctamente. Para eso, amigos, bueno, la ley de Ohm, ¿no? En este caso, lo que nos interesa, que es lo que desconocemos, es la resistencia. Por lo tanto, la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Vamos a llevarlo, entonces, a que la resistencia es igual al voltaje de la fuente. O sea, ya sabemos el voltaje que nos suministra. Menos el voltaje del LED, que sabemos, estos LED trabajan con 3 voltios, sobre la corriente. La corriente de estos LED son 20 miliamperes. O sea, que cuando despejamos, tenemos que la resistencia sería igual a 8 voltios, que sería el voltaje de la fuente, menos los 3 voltios, que serían los del LED propiamente. Por lo tanto, eso nos daría 5 voltios. La corriente es de 20 miliamperes. Tenemos que llevarlo a 0.02 amperes. O sea, no podemos hacer el cálculo por miliamperes, sino en amperes. Resultado, 250 ohmios. Aquí, ahora en estos momentos, a ver si lo tenemos, lo tenemos aquí. No sé si se puede apreciar. Aquí tenemos ya 250, 250 ohm. Es la resistencia que nosotros necesitábamos para colocarle al LED. Esto lo expliqué quizás por arriba. Para el que en un momento quiera hacer un diseño, quiera colocarle un LED a un equipo que no lo trae, como es este caso. Pues sencillamente es el voltaje que tenemos de la fuente de alimentación. Y tenemos el voltaje del LED, que en este caso el voltaje del LED sería 3 voltios. Y bueno, conocer también que la corriente que circula es 20 miliamperes. Aplicando la ley de Ohm, o sea, resistencia es igual a voltaje sobre la intensidad o la corriente. Pues sencillamente hacemos ese cálculo y ahí sabremos el valor de la resistencia, que es la que le vamos a colocar. Siempre es una pequeña resistencia, porque eso no consume tanto. En este caso yo le puse, se lo redondee, 250 ohmios, le puse 300 ohmios. Y bueno, ya resolvimos el asunto de la colocación de, aquí tenemos, da buena luz. Aquí tengo todavía, vamos a ver si apagando aquí, y apagando aquí. Da buena intensidad de luz. Entonces, ya eso lo ganamos. Ya tenemos montado esta radio. Como les dije, faltan nada más que detallitos. Voy a hacer una pausa, ya para mejorar esto. Y ponerle su tapa, atornillarlo. Y me gustaría, entonces, después comprobarlo. Sobre todo, me gustaría en el comedor, porque, como les he dicho en otras ocasiones, aquí la recepción no es la óptima. Ya para, digamos, dar por concluido este video tutorial sobre esta radio BEF 206 híbrida. Y bueno, ya terminar de compartir con ustedes este video tutorial, puesto que ya era un compromiso que tenía. Y quería subir el final de esta radio, porque ya pronto estaré en provincia. Voy a coger unos días de descanso. Voy a estar en Matanzas, en Villa Clara, también. Y entonces, no quería que pasaran los días y dejar entonces este video sin finalizar. Así que voy a hacer una pequeña pausa. Vamos a cerrar. Vamos a acotejar bien lo que nos queda. Y bueno, después ya lo que haremos será comprobarla. Y damos entonces por culminado este video tutorial. Voy a hacer una pausa y enseguida estoy con ustedes. Bueno, miren ya cómo ha quedado. Ya ven cómo ha ido cogiendo forma. Con esta tapa adaptada, inventada. Todo es recuperado en esta radio. Aquí no hay nada que se le haya puesto. Todo es absolutamente recuperado. Que eso es uno de los objetivos también de este canal. Mi propósito es tratar de devolver a la vida todos estos aparatos. Pero con el menor coste posible. Y bueno, y tratando de ir recuperando todo lo que se pueda. Vamos a comprobarla. Los vientos serán variables débiles y desde el final de la mañana soplarán del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por ciento. Habrá oleaje en el litoral norte occidental y poco oleaje en el resto de los litorales, excepto... Mañana será un día cálido con muy escasa lluvia. Desde el centro de los pronósticos del tiempo les informó Ernesto Rodríguez Acosta. Y así termina este compendio de noticias. Gracias y feliz noche. Bueno, ahora me he dado cuenta que se ha vuelto a trabar la aguja del dial. En los montajes todo esto es normal que ocurra. Parece que a la hora de apretar los tornillos lo apreté demasiado. Hay que dejarlo un poco holgado. Así que voy a hacer otra pequeña pausa para ajustar la aguja del dial. Vamos a lo probar. Ahora en lo que estaba haciendo en la pausa, me venía a la mente un colega de la época en que yo trabajé en los consolidados de radio, que él siempre decía, cuando un equipo empieza a portarse majadero, empieza a dar problemas, para y déjalo para otro día. Porque uno se empieza a ofuscar y las cosas entonces no salen bien. ¿Qué sucede? Afortunadamente lo que tenía era el postecito del agarre del tornillo del lado de acá, que lo apreté. Y no me di cuenta que a la hora de yo hacer el montaje en este chasis, me quedó un poquito fuera de la alineación. Y entonces, si intentas dar, como decimos aquí en buen cubano, darle una cañona, pues entonces le provocas que la aguja del dial se quedara trabada. O sea, hay que partir que todo esto es un montaje, es un invento. Así que siempre está el porciento de los fallos. Pero bueno, aquí ya se va ajustando. Vamos ya, no hay ningún tipo de problema, ya corre bien la aguja. Todo esto es con mucha paciencia. Amigos, cuando estén en estos empeños, les aconsejo. Paren, dejen el equipo que estén reparando, refresquen y después vuelvan a la carga con el equipo para evitar eso, no ofuscarse y que las cosas empiecen a complicarse. Entonces, pienso que todos los que estamos en este mundillo de las reparaciones y el cacharreo nos ocurre. Entonces, es un consejo muy sabio y muy sano que a mí me lo dieron en su tiempo. Yo ahora lo transmito a los que se inician en estos quehaceres de las reparaciones de los equipos. Así que bueno, era un consejo. Vamos entonces a proceder a probarlo. Tiene un buen audio. Me gusta el audio de esta placa. Abispas orientales en par de ocasiones para ubicarse a dos y media decisiones de los líderes camagüeyanos y con igual ventaja sobre los habitantes de la cuarta plaza Santiago e Industriales. Este sábado los tuneros ganaron la sentencia de un jueves en el año 2016. Ocupa el 30% del territorio nacional de Mongolia. Abarca caprichosos montes, dunas arenosas, bajas. Abarca caprichosos montes, dunas arenosas, bajas. Entonces tenemos que llegar hasta aquí. o sea este es solamente el recorrido que realiza la aguja del dial como les dije trate de ponerlo de tal manera que quedara lo más centrado posible me busco en escasa hasta aquí vamos a probar la M tenemos radio enciclopedia esta es nuestra emisora Radio Progreso este horario debe ser el programa Ritmos Radio Rebelde defendida por un intérprete al que hay que prestar atención el destacado bueno vamos avanzando vamos avanzando amigos ahora voy a hacer una pequeña pausa también para comprobar esto en el comedor ya que aquí la señal no la tengo tan buena esta es la onda media ¡Gracias! 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 No parece que quiera más, todo esto que hay en casa, la invitada... ...que están tocando a tu puerta, repatiendo la alegría para que... ...que en la tierra soy mayor, dale que somos... ...somos mayores, somos mayores... ...aquí tenemos la FM... ...como te juro que con nadie estoy... ...con el sentido... ...como te muerco... ...que mañana yo no sé... ...se sacó del cuerpo, golpe la estrella... ...que mañana yo no sé... ...como te muerco... El periódico del aire, onda deportiva, informativa y de música tradicional cubana. Continuamos en Noche Cubana y esta vez llega el sonido de Diana Fuentes junto a Gente de Zona, La Vida Me Cambia. No te preocupes, tengo un excelente despacho de abogados. Yo resuelvo eso. Si se puede subir las maletas de mi tío, sí, ponlas en el cuarto de huéspedes. Ese es el canal Cubavision. Ahora en estos momentos está transmitiendo alguna novela brasileña, es probable que sea. Es el canal de la televisión que se puede escuchar en la FM. Eso es los 88.algo. Este es Radio Progreso. La COCO. A la audiencia y también a quienes nos acompañan desde antes, nuestro saludo. Este es el programa Estar Contigo, una producción de la FM de Cuba para acompañarte en la noche de sábado. Yo soy Greta y ahora te invito a música. Estar Contigo. No, ese es Radio Taíno. Olas y brindo por la unidad. Radio Enciclopedia por FM. Hay unas emisoras que se oyen con más fuerza, otras menos, porque son emisoras provinciales que también entran en La Habana, como Radio Mayabeque, Radio Artemisa, que también transmiten en la FM, pero no tienen esa potencia como las emisoras aquí de la capital de La Habana. Son las emisoras que colindan con la capital, Radio Mayabeque y Radio Artemisa, que ahora no sé exactamente cuál es cuál aquí, pero no tienen tanta potencia. Esta es MBF, Radio Musical Nacional, que es de música clásica. Así es, ya tenemos las 9 con 54 minutos, estamos en tiempo de hacer saludos, felicitaciones y reportes de sintonía, como es el caso de la buena amiga Elia Hernández Rodríguez, nuestra buena realizadora de sonido, que está en casa ahora mismo disfrutando. Esta es MBF, Radio Rebelde. La Habana. Bueno amigos, muchas gracias por su tiempo, por haber visto estos videos sobre esta radio VEF híbrida. Ya podemos darla por terminada, la tendré unos días más, para seguirla observando y bueno, ya entregársela a su futura dueña, o dueño en este caso, su papá. Así que estoy contento. Ya tenemos funcionando esta radio, me siento muy motivado, muy contento con que funcione, lo logramos. Así que, gracias por haber compartido conmigo este tiempo de la reparación de esta radio VEF. Bueno amigos, gracias y hasta un próximo videotutorial.